¿Cómo y cuándo se van a ver beneficiados finalmente los usuarios? ¿Cuál es la ayuda real que van a tener en el abono? Señoría, ya se están viendo beneficiados de las ayudas al transporte interurbano Segovia-Ávila-Madrid y seguimos trabajando para que se beneficien más. Y, de hecho, este jueves hay una reunión de personal y de director general de transportes con el Consorcio de Transportes de Madrid para tratar de seguir mejorando esas condiciones. Las ayudas al transporte de Segovia-Ávila derivan de un convenio del año 2006, donde se establecieron una serie de condiciones que suponían una rebaja del precio que estos ciudadanos, que en total son 1.400 usuarios, 1.200 en Segovia y 200 en Ávila, tienen en sus desplazamientos hacia Madrid. Estamos hablando de que se trata de facilitar el transporte para fijar población y permitir que esos ciudadanos no tengan que desplazarse a vivir a Madrid, puedan ir y venir en sus quehaceres diarios, laborales, estudiantiles, etcétera, etcétera. La financiación del convenio era de 600.000 euros. Nosotros el año pasado hemos incrementado esa financiación 800.000 euros más. Hemos pasado de 600.000 euros a 1.400.000 euros, porque hemos asumido las mejoras que la Comunidad de Madrid hizo al abono joven en la Comunidad de Madrid. ¿Cuál es la situación actual? La situación actual es que se están manteniendo las negociaciones con el Consorcio de Transportes de Madrid para tratar de ir mejorando. Y nuestra vocación es tratar de llegar a que los jóvenes viajen de Segovia y de Ávila a Madrid por 20 euros, en cualquier momento y en cualquier frecuencia diaria. Pero, mire, no es razonable comparar, hay una insistencia en comparar el régimen de Castilla-La Mancha con Castilla-León. Y hablar del abono E y el B y el C, que es confuso. Mire, no podemos compararlo. El transporte interurbano en Castilla-La Mancha es un transporte deficitario, pero mucho menos deficitario que el de Castilla y León. Son los que son de población con una condición geográfica y de cercanía más distinto. Y allí pagan 4,8 millones de euros de déficit de transporte. En Castilla y León pagamos más de 12 millones de déficit de transporte. 1.700.000 precisamente en Ávila y en Segovia. En segundo lugar, el trayecto entre Ávila, Segovia y Madrid es mucho más largo que el trayecto entre Toledo y Guadalajara. Puede haber Guadalajara a 58 kilómetros y en Ávila hay 110. Además, de Ávila o Segovia a Madrid hay peaje. En la otra carretera no hay peaje. Y hay una cosa muy importante. Los abonos de las empresas de transporte que viajan desde Ávila y Segovia a Madrid son empresas de transporte que no son de líneas concesionales de Castilla y León. Son líneas supracomunitarias y, por tanto, son líneas del Estado. Nosotros no tenemos ninguna capacidad de actuar sobre los abonos que esas líneas, que son más caros que los de Castilla y La Mancha, puedan suponer un rebaje. Sí que negociamos con ellas y hemos obtenido algún error, pero sin mucha capacidad de convicción. Probablemente tendrá más la renovación de estas concesiones que se van a producir, no tardando, por parte del Estado, donde seguro que a través de la competencia que va a haber van a bajar esos abonos de transporte. Pero nosotros no podemos intervenir en esos precios más que por la mera convicción. El esfuerzo económico que hacemos, y si lo comparamos con Castilla y La Mancha, ¿sabe usted cuánto es lo que ayuda a Castilla y La Mancha a cada usuario en Castilla y La Mancha? En 411 euros. ¿Sabe cuánto ayudamos nosotros? Mire, he traído esta tabla para tratar de ayudar en la exposición. Mire, en Segovia, cada persona no joven, es decir, de más de 26 años, se ahorra 1.191 euros al año, que pagamos todos los castellanoneses. El bono joven se ahorra 1.241. En Ávila, el bono normal, 1.191. Y en Ávila, el bono joven, 1.453 euros al año de ahorro. En Castilla y La Mancha ayudan con 411 euros. Yo creo, señoría, que el esfuerzo que estamos haciendo es un esfuerzo importante. Y tratamos de mejorarlo para que los jóvenes de Segovia... Terminos, señora presidenta. Los jóvenes de Segovia puedan equiparar ese ahorro. Y seguiremos trabajando por ello. Y en todo caso, mire, tal como nos requirió las cortes en las PNL de la semana pasada, tratamos de mejorarlo. Y lo que hemos gastado, lo que tenemos previsto este año, son el 1.400.000 que han fijado ustedes, señorías, en los presupuestos de la comunidad para este año. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!